¡Quien es la gente! 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 Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa del día de hoy, 20 de enero. Está con nosotros el director técnico Pablo Marini. Profesor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que tenemos es de Maite Montalvo de Radio La Red y Liga TV. Hola Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal, colegas? Gracias, Panchita. Buen día. Estamos justamente en vivo en la red. Y bueno, mi pregunta prácticamente, profe, es durante estas dos semanas de pretemporada, ya sabemos que he tenido esta oportunidad de hacer algunos juegos amistosos. Quería saber cómo está la plantilla físicamente y también que me cuente sobre esta decisión de haberlo probado a Ezequiel Piovi como defensa, como defensa central y no como medio centro, como se lo ha visto habitualmente. ¿Qué características le ha visto al jugador o si esta decisión es algo circunstancial, por ejemplo, por lo que ha pasado con el COVID-19 para poder probar al jugador en otra posición? Eso, profe, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que estamos muy bien desde el punto de vista físico. Todos los que pudieron entrenar realmente lo están haciendo de una manera extraordinaria, con niveles altos de desempeño. Lo de Ezequiel, obviamente todos saben qué pasó con Franklin, cómo viene Moisés, Zahid, que está adaptándose también a la altura, así que bueno, es una decisión por ahora circunstancial. Continuamos la siguiente pregunta con Didi Gómez de Max Deportes. Hola, Didi, ¿qué tal? Gracias, Panchita. Buenas tardes para todos los colegas, lo propio para el profesor Marini. Profesor, es de su gusto el jugador colombiano Andrés Andrade, quien juega como volante de creación y que aparte también es de las características que usted está buscando dentro del mercado internacional. Muchas gracias y desde ya, profesor, deseándole muchos éxitos en lo que será la temporada 2022. Buenas tardes, muchas gracias, igualmente. Creo que lamentablemente el rifle Andrade es del gusto de muchos entrenadores, así que bueno, estamos viendo muchas, o teniendo muchos problemas también con eso, pero sin duda que sí. Continuamos con la siguiente pregunta de Jack Enríquez de Área Deportiva. Hola, Jacky, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francis? Muy buenos días, profesor, muy buenos días. Bueno, uno de los temas que en realidad no conocemos es cómo va a terminar la situación de Andrés Chicaiza. ¿Cuál es su razonamiento, ya que usted ya lo ha visto jugar al jugador? Y bueno, ¿cómo podría usted razonar sobre esto? ¿Podría quedarse o definitivamente buscaría su salida? Gracias. Buenas tardes. Bueno, capaz ustedes tengan dudas, nosotros no, ni el jugador. Ya le comunicamos nuestra decisión y creo que en las próximas horas ya va a tener la resolución final. Continuamos con la pregunta de Michael Rosero de FB Radio. ¿Qué tal, Michael? Buen día. Hola, buenos días, Panchita. De igual manera para todos los colegas, gusto saludarle, profe, que nos cuenta de la planificación, cuántos partidos amistosos va a tener Liga en las próximas semanas, empezando desde este domingo por el cuadrangular, donde enfrentarán a Independiente. ¿Cómo está esa situación y cómo está esa situación y la adaptación también de los extranjeros a la altura, que también es un tema importante, profe? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos muy bien. Nosotros en principio tenemos cinco partidos amistosos, sumado a la virtual final que va a depender del partido, obviamente, del domingo versus Independiente del Valle. Con respecto a los jugadores, obviamente que la sensibilidad con respecto a la altura es alta. Están algunos sufriendo más que otros en el medio de esta rotación de jugadores con COVID que se van recuperando, que van cayendo. Así que, bueno, lamentablemente, creo que vamos a convivir con estas circunstancias y que tratando de que se recuperen lo más rápido posible y que lleguen de la mejor manera al inicio del campeonato.